¡A la fiesta de Halloween! ¡Vaya! ¡Soy una calavera y estoy jugando con esto! ¿Oye, quién eres tú? ¡Truco o trato! ¡Yo quiero truco! ¡Oh! Estoy muy llenito. ¿Cómo que truco o trato? Eh, a ver, yo creo que prefiero darte esto. ¿Te gusta? ¡Seguimos investigando! ¡Truco o trato! ¡Oye! ¡Oye, idiota! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Detente! ¡Vámonos de aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Oye! ¡Oye, muñeca! ¿Te gustaría un truco o un trato? ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¡Oye, truco o trato, teléfono! ¡Muy bien! ¡Muchas dulces! ¡Gracias! ¡Oye, brujas! ¡Oye, brujas! ¡Oye, brujas! ¡Truco o trato! ¿Todo para mí? ¡Oye! ¡Rain! ¡Woo-hoo! ¡Feliz Halloween! ¡Hay mucha agua por aquí! ¿Un trago de esos? ¿Sí? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Mentos! ¡No! ¡Mentos! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Quién se mete conmigo? ¡Vamos! ¿Quién se mete? ¡Sí! ¡Dame tu dinero! ¡Woo-hoo! ¡Soy tiro loco! ¡Muy bien! ¡Muchas armas! ¡Me encantan! ¡Muy bien! ¿Quiero esta? ¿Quiero esta? ¡Ya tengo las armas! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Y dame mi dinero, idiota! ¡Vamos! ¡Dame mi dinero! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Woo-hoo! ¡Oh! ¡Es una trampa! ¡Oh! ¡Vamos a investigar! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¿Está perdida? ¡No! ¡No está perdida! ¡La conseguí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oye! ¡Yo lo quería todo! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Espanticipa!